Justamente los Juegos Florales con las dos categorías que vamos a sacar para poder representar al colegio y también hay proyectos que se están viendo, las presentaciones que estamos viendo y estamos esperando también las invitaciones de las instituciones o los lugares que desean para que el Colegio Ramón Castilla salga y les pueda dar una buena presentación. En dos categorías participarán los alumnos de la institución educativa Ramón Castilla en la próxima edición de los Juegos Florales. En la categoría de primero y segundo, que es la categoría B, y la categoría C, que es tercero, cuarto y quinto. Con Ramón Castilla estamos prácticamente llevando el curso de emprendimiento y el curso de educación para el trabajo, que es danza, pero también tenemos el elenco de danzas del Colegio Castillistas de Corazón, que se basa en recuperar prácticamente la cultura dancística y todo lo que hay acá en el Perú, sobre todo, para que los chicos tengan el conocimiento teórico y práctico, no demasiado teoría, pero sí algo que tengan una base los chicos para que prácticamente conozcan, sepan de nuestra riqueza peruana en danza y en arte. El docente de danza sabe del tipo de competencia que existe en estos eventos, pero confía en que las presentaciones eran más que exitosas. Es la primera vez que voy a trabajar en los Juegos Florales acá en la provincia de Ascope, porque yo más he trabajado por Trujillo, pero acá vamos a ver cómo se dan las cosas y creo yo que estas competencias educativas son una competencia sana y que no va a haber ningún problema, ningún enfrentamiento, porque sabemos, como especialista que soy en danza folclórica, porque soy egresado de la Escuela Superior de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache, sabiendo los conocimientos, sabemos que es una competencia sana y para poder recuperar nuestro espacio cultural, sobre todo, de la libertad. Apenas han pasado tres meses desde que se inició el año escolar, sin embargo, se ha logrado conformar un elenco compacto para poder representar al Centro de Estudios. Yo estoy recién trabajando este año por el Estado, que me ha dado prácticamente, me ha asignado el alma mater colegio, porque soy exalumno castillista y estamos en el compromiso. Tenemos ya casi 25 alumnos, pero atiende a incrementar más y sobre todo que recién este año se ha aperturado prácticamente ya oficialmente el elenco castillistas de corazón. Dentro del repertorio, se lucha por incluir danzas que provengan desde la misma ciudad de Ascope y que puedan ser el sello representativo en cada una de las presentaciones. Tenemos ya prácticamente un repertorio un poco extenso, pero lo que vamos a presentar justo para el 31, que es el desfile, vamos a integrar con el colegio y vamos a sacar la llamarada de Puno, que es una propuesta nueva para Ascope, sobre todo, no muy conocida. Ascope, como provincia, tenemos los guanquillas de Chiclín, que es oficial, ya, oficial como danza. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación desde hace muchos años sobre la sacerdotisa de Ascopaec, gracias al doctor Teodoro Rivero Ayón, Ascopano, de acá de, bueno, nacimiento y de corazón Ascopano, que pertenece también él al Club Ascope Residentes de Trujillo, de igual manera yo también pertenezco muchos años ya, estoy en parte de la directiva que también vamos a desfilar en Ascope el día 31, ¿no? Entonces, este, se está haciendo la investigación y se está queriendo oficializar prácticamente la sacerdotisa de Ascopaec como representativo de acá, sobre la princesa Chacma y sobre la cultura mochica, pues. Los Juegos Florales inician durante el mes de junio y una de las ramas de competencia es la danza folclórica.